Para conocer los detalles, porque el 17 de diciembre se viene tremendo festival a la Sala del Museo. Voy a conversar, como ya les dije, con Francisco Trujillo, uno de los integrantes del sello Fil de Agua. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Detalles de lo que va a pasar ese tremendo 17 de diciembre. Bueno, va a pasar varias cosas. Fundamentalmente va a ser una maratón de música de 8 horas. Van a tocar 12 bandas, las bandas más activas en este momento del sello Fil de Agua. Y va a haber varias invitadas especiales. Va a venir Niña Tormenta desde Chile. Va a tocar Silvia Meyer, después de su presentación en el Solís, su disco nuevo. Que es una gran, gran emoción para nosotros compartir con ella. Vuelve a tocar Genuflexos, que es una banda que hace varios años que no toca, de la escena independiente. Y después, bueno, vamos a tocar 9 bandas más del sello. Incluyendo Mux, Patricia Turner, Semigobio, Cielo de Plomo, Excelentes Nadadores, Isla de Flores, etc. Esto es a partir de las 17 de la tarde, ¿no? A partir de las 17 horas se abre la puerta. A partir de las 18 empieza la música. Va a ser real, va a ser puntual. Son dos escenarios donde va a haber una banda intercalada después de otra. Por eso digo lo que va a ser una maratón. Porque la música no para. Termina un escenario, comienza otro. Va a ser como una gran presentación de esta música que hacemos en este sello colectivo. Que tiene sus particularidades. Es una música que va por un camino, digamos, lateral quizás, de lo que es la música más popular. Pero a la vez es muy especial para nosotros. Dos escenarios, ¿qué va a ser? ¿Uno en el patio de la sala del museo y otro adentro? Exactamente. Va a ser uno en el patio, otro adentro. Esperemos que el tiempo ayude para que sea así. Si no, va a ser todo adentro. Claro. Pero la idea es esa porque va a haber feria de discos, de comida, de publicaciones. Va a haber barra, cantina. Va a ser realmente muy lindo. Bien. Me dijiste que venían invitadas, por ejemplo, de Chile. ¿Qué onda con...? Niña Tormenta es una amiga. Es parte de un sello también colectivo allá que tiene características similares a Fil de Agua. Llamado Uba Robot. Y bueno, ha habido un intercambio. Mux fue a tocar allá. Ellos han venido. Ya vino a tocar acá en el festival que hicimos en la sala de la Zaroff, el segundo. Y realmente es muy bello lo que hace, muy delicado. Nos pone muy contentos. Y Silvia Meyer es una artista uruguaya pero que no vive en el país. Sí, exacto. Bueno, en realidad ella ha dado entrevistas y no le gusta mucho eso de decir que no está en el país. Pero es como que está trabajando ida y vuelta entre Nueva York y Montevideo. Es una artista muy, muy especial. Quizás no lo suficientemente conocida para lo importante que es su obra y lo influyente que es en toda la música que hacemos nosotros. Ahí está. Fil de Agua, contame un poquito. Fil de Agua es básicamente un sello colectivo. Empezó siendo como un sello online donde colgábamos la música que hacía un montón de bandas independientes y de vino en un colectivo independiente, autogestionado, donde básicamente potenciarnos es como la base de todo. Somos amigos, pero a la vez admiramos lo que hace cada banda. Hay mucha admiración, mucho respeto mutuo. Y a la vez, eso, al ser independiente es natural trabajar en equipo para lograr cosas más ambiciosas como este festival. Claro, claro. Es la forma de trabajar, ¿no? También, me parece, más allá de ser independiente o no, pero... Totalmente, sí. Es como... Era lo que hacíamos naturalmente, de hecho. Y la idea de Fil de Agua como colectivo es organizar un poco todos esos esfuerzos que eran más desperdigados. ¿Ya han tenido alguna otra presentación así como este festival? Bueno, en realidad, lo que hicimos tanto en el 2021 como en el 2022 fueron dos ciclos en la Sala Lazaroff, en la Curva de Amaroñas. Una sala nueva, muy linda, donde hemos tenido como muy buen... Se ha generado un buen vínculo que se ha ido profundizando. Y esos fueron los primeros ejemplos de presentaciones del sello como sello. Claro. Y después, bueno, en realidad en 2020 íbamos a hacer la versión original de este festival, que por razones obvias se canceló una semana antes, el 13 de marzo. Y que ahora podemos finalmente llevar a cabo. Y de alguna manera va a ser incluso mejor. Han salido 18 discos desde entonces de bandas del sello. Un montón de música nueva, un montón de trabajo puesto en esto, un montón de organización. Y bueno, va a ser algo importante. Claro, porque entre las bandas que lo integran a este sello, me imagino también que comparten músicos o comparten sala de ensayo o... Bueno, todo eso. Compartimos músicos, sí. De hecho, parte del desafío de este festival fue organizar una grilla de tal manera que todo el mundo pudiera tocar y a la vez no volverse loco en el proceso. Claro, con sus respectivos proyectos. Y sin duda, compartimos salas de ensayo, compartimos integrantes, equipos. Hace que toda la parte de generar un cronograma sea bastante compleja. Pero a la vez es lo que nos une y hace de alguna manera único lo que genera este sello. Claro. ¿Por dónde va la música? Bueno, algo que decíamos, que sabíamos usar porque es una pregunta difícil, son bandas que generalmente no responden a ningún género. Entonces es difícil de precisar así en dos minutos. Pero sabíamos decir algo como música popular barra experimental porque todas las bandas tienen una raíz en la canción, ¿no? Entonces de ahí hay algo de lo popular, hay influencias de la música uruguaya. Pero a la vez también tienen su particularidad de buscar el disfrute plástico del sonido, estructuras quizás no tan habituales en las composiciones, instrumentos no tan habituales, falta de estribillos. Por ejemplo, entonces hay como una mezcla entre lo popular y tener una canción en el corazón de las composiciones junto con un encare experimental en lo musical. ¿Las entradas están a la venta para el 17? Las entradas están a la venta en Red Tickets, ¿sí? Están ahí. Y bueno, hay lugar para que vengan. Ahí está. Hay lugar, van a ser una cantidad de horas desde las 5 de la tarde. Las puertas salen a las 5 de la tarde, la música empieza a las 18, va a ir hasta las 1 y media de la mañana, está maratón de música y después va a haber DJs en un plan ahí en una fiesta al final. Así que va a haber un buen rato de música. Está bueno que sea temprano, es como una movida. Sí, sin duda creo que permite, incluso contando con el patio, en la sala del museo, etcétera, permite distintos tipos de público, gente que puede ir temprano con su familia a disfrutar el patio y la música, gente que quiere estar más disfrutando de la noche y estar hasta el final. Todas las opciones están ahí. Bien, entonces el 17 a partir de las 5 de la tarde, Phil de Agua, muchísimas gracias Francisco. Gracias a vos, los invitamos, los esperamos ahí. Los esperamos a todos, muchísimas gracias.